La salud eres tú. Si piensas que a ti no te puede dar cáncer, no te confíes. Desde los 25 años tengo una cita por mi vida. Hoy visitaré al médico para mi papá Nicolau, que sirve para encontrar cáncer del cuello de la matriz. Porque me quiero, me cuido. Unos minutos una vez al año pueden salvar tu vida. El cáncer cervicouterino es curable si se descubre a tiempo. Como yo, tú también platica con tu médico. Siérete, cuídate. La salud eres tú.